ya vamos a hablar con sinceridad que imagen tenías de mí antes de conocerme bueno un poco gallito que no me saludaba por el pelotón pero creo pero bueno nos hemos conocido y más parecido un chico muy majo y tú de mí me conocías o no yo ni te conocía por eso no te saludaba no sabía quién eras pero era un poquito y así ya lo pasamos bien el turno sí después de la caída de rojas nos tocó juntos en la habitación y después te me caíste por el suelo y te tuve que cuidar un poco pero bueno ese es el mejor recuerdo que tienes de mí de cuando me limpiabas en la ducha sí un poquito eso y ponerte la cura y te acuerdas cuando vino el coco guagua bueno un poco no estaba ahí sí sí que me acuerdo que estaba en la fuga y que te vino a visitar el coco guagua sí me precipité y después vino coco guagua que en el pelotón nos estabais pasando bien por eso yo creo que nos visitó a todos a mí también me vino a visitar un par de días y en la cura de fer un poco también y cómo era la habitación semi maniático no no es buen tío la habitación no no pones muchos problemas y todo bien eso es para para estar en casa perfecto ahí para todo bien ordenado no como yo que soy un poco desastre no me hacían mucho caso estabas todo el día ahí con el móvil así no móvil y viendo películas por teléfono y móvil jugando a juego a coches todo el rato acuerdas cuando fuimos juntos a firmar en el tour tú con mi bici y yo con la tuya así que no llegaba a los pedales que agregaba yo iba ahí como si fuera un juguete pero bueno nos lo pasamos bien que creo que delante del bus de astana se rieron un rato cuando te vieron con él el armario ese de bici con todo el andamio de todos modos en el tour tampoco estuvimos mucho tiempo juntos no la verdad que no porque en carrera hoy yo iba atrás o adelante escapado o descolgado tú ahí luchando por la general y después en la habitación estabas más donde jesús que conmigo curándote porque te tirabas por el suelo no sé y tú estabas todo el día con el móvil o en el baño eso es menos mal que nos veíamos en el desayuno sí porque a cenar tampoco coincidíamos no porque llegabas media hora tarde todos los días no yo el primero con media hora antes no en la grupeta ah bueno eso bueno un par de días llegaste por delante o tres o tres tú ni alante tú ni alante ni atrás llegaste ningún día y siempre en la mitad el día de la crono yo llegué cenado ya llegaba yo cené en carrera en ese minuto de noche bueno pues nada pues seguiremos otro añito más juntos no pasaremos bien lo pasaremos más tendremos de todo eso es y yo estoy aquí para ayudarte vamos a ver si me invitas a un café que hemos dicho aquí de hablar un ratito pero no te has pagado nada y yo no se lo pido ¿dónde? ¡Gol!